Regístrate en el canal Señora Hermosa. Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal. Te invitamos a ver nuestro nuevo video. En su juventud, Marina se preguntaba a menudo cómo encontraría su destino y dónde lo encontraría. Sus padres se conocieron de la forma más normal. Su padre trabajaba en la universidad y vio a su madre en el departamento de Marcos. El joven Kodrovichka inmediatamente llamó su atención. La niña tampoco se mostró indiferente ante el representante y profesor de un año de edad. Así continuó. El padre fue al departamento de cámaras a buscar unos documentos sin decir palabra y su madre le sonrió. Al finalizar el año escolar, los jóvenes hicieron sus propuestas de matrimonio. Marina había escuchado esta historia una docena de veces, así que empezó a llamar a la niña por su nombre. El cuidado de sus padres la hacía muy feliz. Tu tía Luba conoció a su marido aún más fácilmente, dijo su madre. Estaban en la misma clase desde quinto grado. Es aburrido, dijo Marina. Mamá, ¿entiendes? Ha pasado mucho tiempo desde que era conveniente contar estas historias a los niños. Sin sentimientos de cuento de hadas, sin intrigas. Papá simplemente te trajo los documentos para que los firmaras, y luego decidiste firmar otro en uno. Lugar en la oficina de registro. ¿Y qué pasa con el lado romántico, mamá? Su madre se encogió de hombros y sacó una toalla del bolsillo para secarse las lágrimas que se habían escapado. No sé sobre romance, pero vivimos con tu padre alma a alma durante casi años. Si no fuera por el accidente, ahora estaríamos juntos. Está bien, está bien, no llores. Marina abrazó a su mamá. Lo siento, mamá, a veces soy tan falta de tacto. No digo que tu historia con papá sea mala, solo quiero que sea diferente, ¿sabes? Sueño con encontrarme con un príncipe montado en un caballo blanco. ¿O tal vez tú seguirás mirando a Igor desde la puerta de al lado? Mamá preguntó con cuidado. Es un tipo positivo, no bebe, no fuma. Y no se hace a un lado porque nadie lo mira. La muchacha sonrió amargamente. Mamá, Igor es aburrido. Estudiamos en clases paralelas y a él le interesan los ordenadores. Probablemente ni siquiera pueda clavar un clavo en la pared. Mi marido también. Mamá dejó de discutir y se dio cuenta de que discutir con su hija era inútil. En su opinión, Marina era una persona bastante formada, una joven independiente. Marina era dueña de su propio motel y cosía ropa de piel, fundó el negocio desde cero. Ella misma desarrolló bocetos y negoció todo con los proveedores. No es de extrañar que no tuviera tiempo para una vida personal. Marina era una chica clásica con falda y, al mirar a sus amigas casadas, en secreto sufría esto. Sin embargo, ni siquiera consideró los novios que le propuso su madre, como el perdedor Igor. Para colgar otra carga alrededor de tu cuello, de ninguna manera. Marina se valoraba demasiado a sí misma como para lanzarse a casarse con el primero. Y, sin embargo, el destino le tenía reservado algo diferente, le presentó al candidato más inesperado de todos. Después de tomar un descanso del trabajo, salía a caminar por la plaza todos los días durante la hora del almuerzo. En el centro de la plaza se encontraban edificios antiguos, adoquines y monumentos. Allí le gustaba sentarse en un café callejero con una taza de cappuccino y un croissant. Sólo el mendigo, que suplicaba clemencia en la esquina, parecía algo inapropiado allí. Marina lo miró y se sorprendió secretamente. El joven, que se parecía a sus compañeros, parecía ser un vagabundo clásico. Ropa descuidada, cerdas, piel bronceada por el sol abrasador. Sólo la mirada del hombre de ojos azules dejó una fuerte impresión en ella. Bajo su influencia hipnótica por primera vez, Marina apenas se puso de pie. Tómalo, por favor. Ella vertió un puñado de monedas en su mano extendida. Gracias, respondió el chico con una sonrisa tan amplia y amable que la chica se derritió. Este vagabundo era claramente diferente a todos los demás que la niña había visto en su vida. No podía simplemente estar afuera. En el alma de Marina había la esperanza de haber encontrado finalmente a su príncipe, el caballero de triste imagen y trágica historia. Poco a poco esto se convirtió en un ritual. En lugar de almorzar, Marina fue a la plaza para llevarle un regalo al extraño y escuchar un cortés gracias. Pero un día el chico desapareció. Cuando el mendigo apareció por primera vez, Marina estaba preocupada y desconsolada. Sin embargo, ella descartó todo como un accidente. No le podría haber pasado mucho al chico. Sin embargo, cuando esto volvió a suceder al segundo día y al tercero, la niña no pudo esperar más, se volvió hacia el conserje. Disculpe, ¿sabe dónde desapareció el tipo que pidió clemencia? Marina se sonrojó. No es que esta persona fuera mi amiga, pero me acostumbré a su presencia aquí. El conserje dejó de barrer las hojas de la acera y asintió entendiendo. Sí, sí, lo entiendo. Es como robar un monumento de la plaza. Artem ya se comparó con este lugar, conmigo y conmigo mismo, no solo. Parece que falta algo. Entonces su nombre es Artyom, se dio cuenta Marina y continuó el interrogatorio. Entonces, ¿sabes qué le pasa? Se enfermó, respondió simplemente el conserje, como si no hubiera nada especial en la información reportada. Ahora el tiempo está nublado y por la noche hace temperaturas bajo cero. Así que se resfrió. ¿Has visto qué tipo de ropa lleva? Una risa. Y el tipo dormía en el desván. Entonces, ¿dónde está él ahora? Marina preguntó apresuradamente. Cada palabra del conserje tuvo que ser arrancada con garras. El anciano la miró con extrañeza. ¿Se sabe dónde? En el hospital. Pero no en el habitual, sino en un centro de acogida para personas sin hogar. Ya sabes, hay uno en las afueras, allí acogen a los pobres. Bueno, es como un hospicio. Marina ni siquiera sabía dónde estaba, pero decidió actuar. Después de advertir a los trabajadores que ella se iba a encargar del negocio, acudió al hospital. El hospital para personas sin hogar era un espectáculo deprimente. A primera vista todo parecía normal. Limpio y ordenado, como en cualquier hospital. Pero aquellas paredes blancas, el olor a antiséptico y los rostros indiferentes de los médicos deprimieron a Marina. Ella apenas se contuvo para huir de allí. Hola. La niña se acercó al mostrador de registro y golpeó el cristal con el dedo. ¿Puedo obtener información sobre un paciente? Su nombre es Artyom. Vino a usted hace tres días. ¿Cómo se llama? La mujer ni siquiera la miró. No sé. Marina estaba avergonzada. La secretaria finalmente se permitió mirarla. ¿Está buscando al paciente? No sabe su nombre. ¿Quién es para usted? Un amigo. La mujer se sorprendió, pero aún así miró la computadora. Lo más probable es que sea Nazaro. Habla con su médico. En el consultorio. Y pasaron otros minutos mientras Marina le explicaba torpemente al cansado terapeuta por qué necesitaba una buena chica con quien casarse. Finalmente, fue encontrada. En la sala donde yacía Artem, había cuatro camas. Uno de ellos estaba ocupado por un anciano con la cabeza envuelta en vendas, los otros dos pacientes estaban jugando a las cartas. En la sala flotaba una extraña mezcla de olores, perfume y aroma a chuletas de mesa. Intentando respirar lo menos posible, Marina se acercó a Artem. El chico la miró sorprendido, sonrió por un momento y se sentó en la cama. Hola. ¿Soy una carga? No, ¿por qué? Probablemente necesites acostarte, dijo Marina. No necesariamente. Mi temperatura ya ha bajado. Y, francamente, todavía es una tortura estar aquí, susurró el chico. Vamos. Marina se acercó fácilmente a la puerta. Las risas de los artesanos casi la conmovieron, más preocupados por su incapacidad para respirar con normalidad. Salieron al pasillo y se acercaron a la ventana. Artem miró a la niña con curiosidad. ¿Cómo me encontraste? El conserje dijo, bueno, el que pide limosna en la plaza, el viejo simpático. Sí, Stepanovich es así. El chico asintió. Los jóvenes guardaron silencio. Marina no sabía por dónde empezar. La forma en que te trató no fue de su agrado y un poco vergonzosa. Aquí te traje fruta, una navaja y algunas cosas más. Extendió el bolso de Artem. Echa un vistazo, puede que te resulte útil. Definitivamente. El chico asintió, tomando la bolsa en su mano pero ignorando por completo su contenido. ¿Pero por qué necesitas todo esto? Quiero decir, ni siquiera nos conocemos. ¿Por qué? Nos veíamos todos los días. Eso no es todo. Conozco a docenas de personas todos los días, pero sólo tú viniste. ¿Por qué? Quizás el resto vendrá más tarde, bromeó la niña. De repente, el consultorio del médico jefe se llenó de gente que quería entrar para verte. ¿Cómo te llamas? De repente, el chico preguntó. Puerto Pequeño. Encantado de conocerlo. Artem le estrechó la mano. Yo también. Marina le dejó su número y le regaló un teléfono barato, que compró específicamente para esta ocasión. Artem llevaba mucho tiempo rechazando regalos. No, ¿por qué? Para que podamos estar en contacto. Espera sin ninguna conversación. Ella venía a Artem casi todos los días y le traía diferentes artículos. Los vecinos de la sala se acostumbraron a su presencia y también comenzaron a hacer peticiones. ¿Deberías escribirme y no esconderte? Definitivamente. Marina prometió anotar todo lo que le preocupaba, pero ni siquiera llegaron a conocerse. El chico acabó nuevamente en el hospital por un resfriado. Después de una semana, Marina se aburrió y no sabía qué hacer. Artem no era el tipo de persona a la que le importaría todo. Él guardó silencio y rara vez compartía sus pensamientos sobre si ella estaba bien. Pero siempre hacía una mueca cuando Marina le traía algo. La falta de temas comunes la sorprendió, pero creía que llegaría el momento y que todo volvería a la normalidad. Una semana después, fue dado de alta del hospital. Marina quería ser la primera en conocerlo. Sin embargo, el conserje se enteró de que había vuelto a desaparecer. Lo vi, vino a tomar sus cosas y se fue. ¿A dónde fue? Él no me lo dijo. La niña se sintió decepcionada y perdió el interés en venir al hospital. Pasaron dos semanas y un día volvió a ir a la plaza a tomar un café, pero el ambiente ya era otro. Tomó un sorbo del café espumoso y estaba a punto de levantarse cuando notó una figura familiar. Era Artem, parecía mucho más relajado que antes y vestía un poco mejor. —Hola. Se acercó a ella con una sonrisa. —¿Estabas resfriado otra vez? —Casi. —¿Así que has vuelto? —preguntó Marina, señalando la bolsa de plástico que tenía en la mano. —¿Por qué la bolsa? —Ropa. —¿Qué más? —¿Necesitas mi ayuda? —No, ya me voy a mudar a casa de mis amigos. —Ellos prometieron ayudarme. —Finalmente conseguí un trabajo, dijo Artem y se sentó a su lado. —Eso es genial. —¿Cuál es la posición? —Repartir periódicos, nada especial. —¿Qué sigue? —Un distribuidor de periódicos es un puesto muy importante, debes valorarlo. —No, de verdad, lo digo en serio. —La actitud de Marina hacia Artem comenzó a cambiar. De alguna manera empezó a sentirse atraída por él y una breve conversación sobre periódicos solo alimentó su interés. —Quería dar el primer paso para fortalecer la conexión con él. —¿Por qué no vienes a mi casa? —Ella sugirió. —Puedo preparar la cena. El chico sonrió inseguro. —No quiero ser una carga, simplemente me estoy mudando. —¿Por qué no? —Es solo una comida y es un buen momento, insistió Marina. El chico dudó mucho y estuvo de acuerdo. —Está bien, lo pensaré. Por la noche, Artem llegó a la casa de la niña, mejor vestido que antes. Entró con una gran bolsa de ropa, un libro y una toalla. —Lo siento, no voy a molestarte con mi presencia. —De nada. Se sentaron a la mesa y empezaron a hablar, resultó que tenían mucho en común. Después de la cena, Marina no dejó que Artem se fuera. —Cuéntame más sobre tu vida. —¿Qué puedo decir? —Ya está todo ahí, tengo mucha información en mente. Te lo contaré todo en detalle. La noche pasó desapercibida. Un poco más tarde salieron a la calle, hacía calor y silencio. A lo lejos solo se oía el susurro de las hojas. Artem se sintió cómodo con Marina. Ya no se sentía un perdedor, una víctima de las circunstancias, incluso estaba orgulloso de estar al lado de esta mujer. Fue una sensación increíble cuando la besó en la frente y se inclinó hacia ella, sintiendo el olor de las flores. Marina se quedó allí, permitiéndole sentir su calidez. Poco a poco, su relación se volvió más cálida. Pasaban todo su tiempo libre juntos y Artem estaba mejorando. Encontró un nuevo trabajo, poco a poco construyó una carrera e incluso hizo un gran esfuerzo para cambiar su apariencia. Sin embargo, todo esto no fue fácil para él. Marina todavía estaba preocupada de que algo saliera mal. También tenía miedo de ser rechazada nuevamente. Pero cada vez que lo hacían, ella sentía algo especial entre ellos. Un día, mientras paseaba por el parque, Artem la sorprendió. Sabes, he estado pensando mucho en mi vida últimamente. ¿Qué quieres decir? Sabes, antes de conocerte, no tenía idea de qué hacer conmigo mismo. Todo era aburrido, monótono y poco interesante. Pero ahora todo es diferente. ¿Qué cambió? Lo hiciste. Él la miró seriamente y sonrió. Me mostraste una vida diferente. Me abriste los ojos a cosas en las que nunca pensé. Marina se sintió cálida y conmovida por sus palabras. Pasaron muchas noches juntos y, en algún momento, Artem dijo, Quiero que estés conmigo siempre. ¿Qué quieres decir? Quiero que seas mi novia. No sé qué hacer, pero quiero que estés conmigo siempre. El corazón de Marina se aceleró y asintió. Sí, yo también quiero eso. Artem sintió una increíble sensación de alegría. Decidieron dar el siguiente paso y... Empezaron a verse oficialmente como pareja. Los sentimientos de Marina por Artem se hacían más fuertes cada día y admiraba su perseverancia y determinación para cambiar su vida. Encontró trabajo en un servicio de mensajería y su salario aumentó constantemente. Con cada éxito, Artem se volvió más seguro de sí mismo, lo que atrajó aún más a Marina. Sus veladas estuvieron llenas de risas, sueños compartidos y planes para el futuro. Hablaron de sus aspiraciones y Artem compartió su deseo de iniciar su propio negocio algún día. Marina lo apoyó incondicionalmente y su fe en él solo fortaleció su vínculo. Después de un tiempo, tomaron la seria decisión de mudarse a vivir juntos. Esto marcó un nuevo capítulo en su relación y comenzaron a planificar su futuro compartido. Artem le propuso matrimonio y Marina estuvo encantada de decir que sí. Nunca pensó que conocería a alguien que cambiaría su vida de manera tan dramática. Hicieron planes para su boda y sus familias los apoyaron incondicionalmente. Juntos, trabajaron para crear un hogar hermoso y lleno de amor, lleno de calidez y felicidad. Ha llegado el día de la boda. Marina lucía radiante con su vestido blanco, rodeada de familiares y amigos que la apoyaban. Artem, por otro lado, parecía nervioso, pero estaba decidido a hacer que el día fuera especial. Durante la ceremonia, los dos intercambiaron votos llenos de emoción y sinceridad. Marina sintió que finalmente estaba haciendo realidad su sueño de tener el amor verdadero y un futuro con Artem. Cuando se convirtieron en marido y mujer, la felicidad y el amor que compartían eran palpables. La fiesta estuvo llena de risas, bailes y alegría, y todos celebraron la nueva vida que los recién casados estaban a punto de construir juntos. Después de la ceremonia comenzó la vida en común. Marina y Artem se mudaron a un acogedor apartamento que decoraron juntos. Enfrentaron desafíos, como ajustar sus rutinas y lidiar con las finanzas, pero juntos lograron superar cada obstáculo. Artem trabajó duro en su nuevo trabajo y empezó a ahorrar para abrir su propia empresa, mientras Marina seguía desarrollando su negocio de ropa de piel. El apoyo mutuo era fundamental. Se convirtieron en un verdadero equipo, apoyándose mutuamente y celebrando cada pequeño logro. Su amor creció cada día y aprendieron a apreciar la importancia de estar juntos en las buenas y en las malas. Con el tiempo, Marina y Artem decidieron ampliar su familia. La idea de tener hijos se convirtió en parte importante de sus planes futuros. Hablaron de cómo querían criar a sus hijos, transmitiéndoles los valores de amor, perseverancia y solidaridad que habían aprendido unos de otros. Cuando supieron que Marina estaba embarazada, la felicidad se apoderó de sus vidas. La espera por la llegada del bebé estuvo llena de emoción y expectativas. Mientras decoraban la habitación del bebé y se preparaban para la nueva etapa de sus vidas, Marina y Artem se sintieron más conectados que nunca. Estaban listos para afrontar el nuevo capítulo que les esperaba, juntos, como familia.